El estadounidense Steven Hillenburg, creador de la célebre caricatura Bob Esponja, falleció a los 57 años por complicaciones de esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Mediante un mensaje en Twitter, el canal de televisión Nickelodeon difundió la terrible noticia sobre el deceso de Hillenburg. Cabe recordar que en 2017, Hillenburg reveló que padecía esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad degenerativa neuromuscular. Fue profesor de biología marina antes de dedicarse a la animación. Su talento artístico y el amor por el océano lo animaron a escribir e ilustrar historias como herramientas de enseñanza con personajes que más tarde se convertirían en los habitantes de fondo de bikini, Bikini Bottom. La caricatura salió al aire en pantalla chica en 1999, y en 2004 se lanzó su primera película en pantalla grande, The SpongeBob SquarePants Movie, una década después. En 2015 llegó la secuela de la primera película, The SpongeBob Movie, Spongy Out of Water.